Hola, ¿qué tal chicos? Oigan, la vez pasa me hicieron una pregunta y era si era mejor consumir los vegetales crudos o cocidos. Y la respuesta te la voy a dar aquí. Esto es bien común escucharlo cuando estamos tratando de iniciar un estilo de vida saludable porque queremos adquirir todos los nutrientes que se encuentran en nuestra alimentación. Es importante que sepas que al momento de consumir un vegetal congelado, lo único que estamos haciendo es aumentar el tiempo de vida de ese vegetal. Cuando el vegetal pasa por el proceso de descongelamiento y nosotros lo vamos a cocinar, es probable que se pierdan algunas vitaminas. Aquí lo más importante es que trates de tener un balance entre los alimentos o los vegetales, más bien frescos, con los cocidos. Te doy un dato, cuando tú utilizas la espinaca y la cocinas, el proceso de cocción es vital para que puedas activar la vitamina K, una vitamina importantísima para la coagulación. Sin embargo, cuando usted va a cocinar algún tipo de vegetal de color rojo o amarillo, por lo menos el tomate, es probable que pierdas pequeñas cantidades de vitamina C. Entonces trata de buscar ese balance y por eso es que siempre te voy a recomendar que seas lo más diverso posible. Si te gustó esta información y quieres saber muchísimo más, no dejes de visitar mis redes sociales en Instagram, arroba CesarDíaz14, y no te pierdas nuestro podcast disponible en Spotify Buenos Sabores.